Los partidos independentistas catalanes mantienen juntos la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento Regional. Así lo indica el recuento de más del 80% de los votos de las elecciones regionales realizadas este jueves. Según los datos disponibles, las tres listas independentistas obtendrían 70 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta de 68 de los 135 curules de la Cámara. Es decir, sumamos 71 diputados de independentismo y nosotros somos la primera fuerza del independentismo. Por lo tanto, el artículo 155 no ha servido absolutamente para nada. Sin embargo, el partido más votado es Ciudadanos, partidario de la Unidad de España con más del 25% de las adhesiones y 36 escaños en el Parlamento catalán. La participación de los comicios convocados tras la fallida declaración unilateral de independencia se anuncia histórica por encima del 80%.